Con la finalidad de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Zamora ha implementado una campaña donde se invita a la población a deschatarrizar patios y azoteas, dijo el Coordinador Municipal de Salud, José Villalpando Rocha. Sí, mira, nosotros durante toda la administración hemos estado con este programa en forma permanente, consistente, y día tras día hemos estado trabajando en este programa preventivo contra el dengue, ya que Zamora es una zona endémica en donde no nos podemos descuidar ni un día. Este programa está basado en tres ejes principales. El primero es hacer promoción, es informar a toda la población sobre las medidas preventivas que son principalmente la eliminación de criaderos para evitar que se reproduzca el mosquito. Es la estrategia de Patio y Azotea Limpia. El coordinador agregó que se trabaja en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 02 de Zamora, quienes realizan fumigaciones en las colonias de esta cabecera municipal. Precisamente la limpieza de áreas comunes, parques, jardines, y la descacharrización de todas las casas. Hacemos, programamos diferentes colonias y hacemos esa limpieza, seo, descacharrización. Invitamos a que toda la población elimine todos los cacharros que ya no les sirvan y que son potencialmente almacenamientos de agua en donde se pueden hacer criaderos y reproducir el mosquito. Y la tercera fase de este programa es ya el control biológico-larvario, en donde personal de la Jurisdicción Sanitaria, del equipo de vectores, visita los domicilios para verificar que no tengan criaderos, abatizar los tinacos y, finalmente, cuando se requiere fumigar o nebulizar. Esta fase lo hacemos, básicamente, para eliminar el mosco adulto. No es el remedio, la nebulización. Lo principal es trabajar y anticiparnos en las medidas preventivas, como te mencionaba, eliminando los criaderos. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.